Mi vida te ha sacado, atrás mirando a mi vida Aquel algo me ayudó, yo tomara tantas heridas De mi vida te ha sacado, atrás mirando a mi vida Aquel algo me ayudó, yo tomara tantas heridas De mi vida te ha sacado, atrás mirando a mi vida Un día analizando un día que llanto que yo cuando mujer soñaba Y se le llamaba al momento que al pasar del tiempo se desquebrajaba Y se desmoronando a pedazo a pedazo ya me consumía De la bodega encontraba el alivio inmediato que mi alma quería Y no me haces más que llanto que por ti en Manavaca hoy ha cesado No me ha dejado un remanso donde algunos recuerdos por fin lo sobran Y solo siento en estar frente a ti para demostrarte Que me digas borracho, soy feliz, feliz sin ti De mi vida te ha sacado, atrás mirando a mi vida La que me digas borracho, soy feliz, feliz sin ti De mi vida te ha sacado, atrás mirando a mi vida La que me digas borracho, feliz sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me decías borracho, ahora soy feliz sin ti Borracho, pero feliz 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 Borracho, pero feliz